¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video y hoy vamos a estar jugando Arecat 2 Vamos a ver qué tal está por acá, vamos a customizar a mi mono Empieza con una rola muy hardcore, muy heavy, no sé si esto tenga más calidad gráfica Eh... pues el default es el primero, ajá, Tio Mediafit, no hay mucho que se pueda customizar, no pareciera Tio... ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Tio, M, F, ¿vale? Aceptar, continuar, ok, ahí vamos Arecat 2 Eh... configuraciones Región, gráficos, acá están los gráficos, ultra Ilimitado, encendido, apagado, render escale al máximo, resolución al máximo HDR y anti-aliasing por 8, ahí está, máxima calidad gráfica El servidor se ve que tiene bien poquita... está encasiqueado, profile, ahí no hay nada Equipo, vale, acá le voy a poder cambiar el equipo a mi mono, mira, el casco ¡Ah! Está bueno, eh, hay buen contenido A ver qué hay por acá ¡Oh! Nomás falta la cachucha del gallo, alucín ¡Ah! ¡Ah, perro! Pues qué se supone que guardo ahí mi muñeca hinchable o qué Armas Ticu, ticu Vehículos ¡Uy! Hasta hay vehículos tocho ¡Ah, su mecha! Hay un montón de vehículos ¡Oh, like, eh, like! Este para vender... este se parece al camioncito para vender pan bimbo o algo así Store, aquí viene... reporte... ¿Dónde se supone que juego? ¡Ah! Sandbox, acá Searching, ya estoy... ¡Oh! Ya entré Maruchan Sandbox PVE Vale, vamos a jugar en Maruchan You can... a ver, acá estamos Se supone que es modo Sandbox Task... Task Awaiting Esperando tarea Task Awaiting, esperando tarea ¿Cómo apunto? Bueno, dice que faltan ocho segundos para la tarea Ahí hay un mapa grandototototote Ahí dice dónde estoy ¿Qué puedo hacer acá? ¿Sentarme? Village Rescue Village Rescue, Village Rescue A ver este Village Rescue Allá tenemos que ir al vehículo Mira, fíjate, dentro de las cosas que puedo hacer Puedo ponerme mamadísimo ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos, Cabo! ¡Adelante, Cabo! ¡Ejercicio, Cabo! Puedo ponerme a... A ver, espera Echar unos pasos... ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, mero, mero, mero! A ver, ya, ya Descanso, un descanso Un break, un break Vale El vehículo No lo puedo spawnear de aquí No ¿Cómo me... ¿Cómo quito esto? Ahí está Ok, vamos al vehículo Según yo, ahí está el vehículo Y tengo que ir a la aldea A hacer la misión No vi que pudiera jugar con amigos Más, no sé si se pueda Eh, sí es un vehículo, pero... Ah, aquí está, aquí está Es este, no Ah, no, es un remolque Me han piñado Ni hay vehículos por acá ¿Cómo pijas? ¿Cómo pijas voy a llegar a mi destino Si ni siquiera hay vehículos por aquí? Caminando no creo Sería mucha distancia A ver, saca tu pistolón Haz su mecha Ahí hay como un tallercito Ahí dice a dónde tengo que ir Y si está bien perramente lejos Ve nomás dónde está Yo ando acá Uh, no, hijo de tupín, Floyd ¿Cómo se supone que... Que consigo un vehículo? Tal vez no compré vehículos, banda A ver, ¿sabes qué? Mira No me queda otra más que... Salirme de acá ¿Cómo me podré salir? ¿Cómo me podré salir del juego? Controller Button Wheel, string wheel, graphics, audio Operación A ver, exit to lobby Hay que darle excitación al lobby Ajá, confirmar Excitación al lobby Y... Por acá Vamos a ver Si hay otra modalidad de juego Pues no solo hay sandbox Pero... Lo que en realidad Hay cuartos y otras cosas Lo que en realidad quiero ver Es... Lo del vehículo Eso sí me quedó mucho en duda O sea, ¿cómo se supone? Customizar Todavía lo puedo customizar Pero... Y para usarlo Ese es el más sencillo ¿Cómo se supone que lo compro? Quiero comprarlo Pero no sé cómo Ese... Mira, ese me dice que me cuesta 50 monedas Este en teoría es el que tengo Pero... ¿Cómo lo equiparé? ¿O cómo lo...? Ahora vamos a darle play otra vez Vamos a darle play otra vez Tal vez me estoy perdiendo de algo No sé No estoy entendiendo Sinceramente O sea, en teoría Otra vez estoy en Maruchan En teoría tendría que Sacar mi vehículo Espero la misión Empieza en 15 minutos la misión Ajá Yo tengo que esperar la misión Mira, dice You need to call a vehicle From the base Pero es que ya fui para allá From the base ¿Será que esto es una...? ¿Será que aquí lo puedo llamar? No From the base, dice ¡Ah! Lailot, ¿sabes? ¿Ya viste? Village Rescue Vamos a picarle a Village Rescue Ajá Pero... Dice que en la base llamo el vehículo Para allá tengo que ir El problema es que... No sé cómo Y luego Si bien si me aparece por allá O sea, ahí me aparece el logo del vehículo Pero llego ahí Y no, no pasa nada Lo voy a intentar una vez más Tal vez Tal vez el menso aquí soy yo Mira, ahí está En el mapa Estoy justo En el mapa estoy justo Aquí donde marca el vehículo Que es aquí en este lugar Pero tú llegas aquí Y dice Necesitas Llamar al vehículo De la base Y como Pijas Riatas Conchas Llamó al vehículo De la base Cala vehicle ¿Cómo le hice? No sé O sea, ahora resulta que a mí me aparece el botón Bueno, en fin Cala vehicle Ahí está Defense 10 spawner Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok Ahí se hablaba el vehículo Un poco complicado Ojo ahí que está Un poco complicado Necesitas ponerte muy trucha Aquí está mi vehículo Drive Vale Agatma 69 Incorporo al camino Giro a la izquierda Y luego más adelante Me voy a incorporar A la derecha Ok Acá vamos vista interior Aquí en la primera intersección Voy a girar a la derecha Ay, 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 ay salgo del camino, termino o perdido o volteando el vehículo o atorado en una montaña y ya no puedo avanzar la vida es un riesgo carnal mira como que por allá iba a pasar por un pueblecillo si, siento que esto no va siento que esto no va a liberar la montaña de hecho ya como que se está quedando sin fuerza porque ya está muy empinada la colina no, si se hace, si se hace solo cuestión de subir del ladito activar las intermitentes no, hijo de tu Pink Floyd a ver si logro subir por aquí hijo de tu Pink Floyd iba todo tan bien no, iba tan bien y aquí ya empecé a valer un poco chorizo vale, vale, vale endereza, endereza, endereza eso, 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 eso eso, eso, eso ahí va, ahí va, ahí va si se hace, si se hace, si se hace si se hace si se hace, si se hace si se hace si se hace si se hizo oh, oh fierro ahí está ruteando, ruteando run, 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 run ay, 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 a mero llegó a la misión ¿qué tendría que hacer en la misión? quién sabe está lejos dice que a 600 metros a ver el mapa ah, ya voy medio camino ya voy medio camino pero si avance más rápido acá por la terracería Porque si me hubiera ido por la Por la city Of California In the city Of California Ya mero, ya mero, ya mero Ya mero, ya mero, ya mero Aquí hay que conducir con cautela porque ya vi que si El vehículo si recibe daño Mira de hecho ya lleva la mitad del daño Creo que aquí es la villa que tengo que venir a salvar Que se supone que tengo que hacer aquí Aquí ya mero llego Aquí supongo que va a ser el enfrentamiento El combate Es aquí, es aquí, es aquí Aquí mero, asu, asu, asu Desciende del vehículo, desciende del vehículo pa Muévete, muévete, muévete A cubierto, a cubierto pa, a cubierto, a cubierto Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están los rivales? Ya había uno, ya había uno, hay que apuntarle Upa Ya eliminé a uno, eliminé a uno Ay, 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 cubre, 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 cubierto, cubierto Estoy bien frito ya Y van a tronar el vehículo Ya había el otro, ya había el otro, ya había el otro Nooo, tronaron el vehículo Oh, está bueno este juego, eh Está buenísimo, está perro, está perro Me gusta, like Mira, y luego más fácil porque ya tengo aquí el vehículo Ya le llamé al vehículo Pues bueno amigos, me gustó Aparte puedes jugar con amigos O eso parece Si te gustó puedes dar like Yo por aquí voy a dejar este video ¿Qué es eso? Un arbolote Si no te gustó, dislike Nos vemos en la siguiente amigos Mira, ahí uno, hasta seis jugadores, eh Y ahí puedes meter la ID Si no te gustó, dislike Yo por acá dejo esto Nos vemos en la siguiente Cuídense, chulo, la vimos Ánimo Bye nene Ahora mi pregunta es Si quiero entrar por ejemplo Sandbox PVE Si quiero entrar con el Voice Chat Oh Rooms Vale Oh, está buenísimo Este me gustó Este está perro Bueno amigos Bye Increíble